Damos inicio de la segunda parte de la sesión, de la tercera sesión del Congreso, con la intervención de la doctora Natalia Moragas, que representa a los dos, a su compañero Jesús González, de la Universidad de Barcelona, ella, el de la Autónoma del Estado de Hidalgo en México. Y nos hablará de la iconografía prehispánica en entornos virtuales. Hoy, como ven, las dos intervenciones son muy modernas. At the age of the empire, dos. O sea, a ver qué nos explica ella. Todo, pues agradecer a Victoria la invitación y sobre todo cuando le dije de Victoria, se me está ocurriendo con un colega hacer una cosa diferente. Primero digo, ¿qué? Y digo, no. Y como siempre digo, nos da a todos lo suficientemente espacio para hacer una cosa que aviso está totalmente fuera de mi zona de confort habitual. Yo soy la típica que va en campo, ve una cerámica, la ve y dice, te la mimiló el pan temprano y es feliz. No desmenterme en estas historias, en estos embolaos, como decimos aquí, pues siempre te quedan con esa situación de estar un poco fuera de ates, fuera de contexto. Ella comenta, perdona, que yo me sorprendí. Pues no os digo yo lo que dijeron el comité de selección. Porque, claro, yo se lo pasé y digo, mira, ahí está propuesta y tal, pero aquí la tenemos. Gracias, Natalia. Pero, sin embargo, esto viene un poco derivado de un contexto particular. Uno, un montón de conversaciones con café a la larga distancia, y cuando digo distancia, quiero decir en el WhatsApp y en el Facebook con Manuel Jesús González Martínez, que aparte de colega y amigo, es profesor investigador en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y es especialista en historia del arte, sobre todo en historia del cine. Yo soy arqueóloga de formación y, sobre todo, me dedico ahora, parte de investigación en Teotihuacán, a la docencia en la Universidad de Barcelona, en un grado de carácter generalista, en una par de asignaturas de historia de América, donde doy la parte de prehispánica y una optativa de América prehispánica. ¿Por qué digo todo esto? Porque el interés, por un lado, académico, con más formación teórica y metodológica de Manuel Jesús, va por un lado, y, por el otro lado, va un poco las experiencias del día a día cotidiano, de lidiar con unos 200 alumnos aproximadamente, que es lo que tenemos, así de media por el año, de características muy particulares y que, además, con unas, no iba a decir necesidades, dijéramos, con una cotidianidad un poco distinta a lo que normalmente podíamos perceber desde la docencia, desde este otro lado. Uno de los…, por eso un poco por aquí va la temática, una de las situaciones que nos tenemos que tener con los estudiantes en el siglo XXI es, sobre todo, la parte de luchar contra lo virtual, ¿no? El típico, pues todos los que hemos dado clases, los estudiantes con el celular en la mano que dicen, no sabes qué están haciendo, pues parece que no te están haciendo caso, pero sorprendentemente en los últimos años me he dado cuenta que utilizan de manera interactiva el celular mientras estoy yo dando clases. Algunos sí, algunos están perdidos en sus mundos, pero te encuentras dando clases y me he encontrado que el alumno de la línea 15 está enviando un WhatsApp al alumno de la línea 2 diciendo qué ha dicho la profesora, qué, y tú dices, oye, uh, uh, que estoy aquí, pregúntame, ¿no? Esa interactividad con el celular, ¿no? Tienes que, de alguna manera, estos últimos años, estoy intentando que se vuelva, no como un elemento en contra de la docencia, sino como un elemento en la práctica de la docencia, ¿no?, de acamelarlos, hacer del celular, como me hicieron en un curso fantástico, el amigo en el aula. Eso también implica en el momento de la docencia, insisto, pues es una docencia generalista, que tengamos que abrir escenarios a cuestiones que interesen al estudiante. No hacérselo fácil, no, porque el contenido académico es el que es, pero sí buscar nuevos métodos de aproximación, porque, asimismo, como los profesores somos distintos, los estudiantes también son todos distintos. Y hemos de establecer, por aquello del empoderamiento, del conocimiento, el fortalecimiento de las capacidades, todas esas cosas fantásticas de Plan Bolonia que conocemos y sufrimos, sí que buscar nuevas vías. Conversaciones de café, cervezas, entornos virtuales, trabajo con los alumnos, dar más libertad creativa a los alumnos en la docencia, sin olvidar que han de tener unos conocimientos básicos, que para eso Dios inventó el examen. Pero sí que esos trabajos y seminarios que nosotros a veces aplicamos, me he dado cuenta en estos últimos tres años que cuando abro un poco el escenario, no de manera general, ojalá todos los estudiantes fueran diez, pero que estudiantes que aparentemente vivían en sus mundos, han contribuido de manera significativa al aprendizaje de lo que nos interesa, lo prehispánico. Dicho de lo entorno, a parecer la conferencia y es de esto, pues por aquí va un poco el tema. Dicho esto, ahora sí… Es que no, como no veo. Podríamos, si no, vamos a hacer unas cuantas imágenes de introducción, diciendo que desde la misma manera que a principios, pues a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la fotografía se incorporó como una herramienta para el estudio del mundo prehispánico, ya lo sabemos. Luego llegó al cine, con elementos, dijéramos, curiosos, pero que hoy la historia del cine es una disciplina que se incorpora de manera incluso estructural, en docencias, en asignaturas obligatorias, hará conocimiento de histórico. Y entonces, películas muy divertidas. Los Reyes del Sol me encanta porque no había visto este, donde el maya, el balam, si no recuerdo mal, va como una especie de espada tolerana. Incluso todos estos elementos, así que podemos ser visibles, sí que hoy día, con la apropiada metodología, sirven para contextualizar procesos históricos que, con Panáquilas y Hermanas Vargas y yo, nos hablan más de la contemporaneidad de nosotros mismos que un estudio fidedigno de la representación del pasado. ¿Para qué les voy a explicar? Juego de Tronos, para los que sigamos la última temporada, cuando Roca Dragón te aparece con unas pirámides, bueno, perdón, con unas serpientes de Kezatwal, que dices, ostras, Tío Tihuacán, aquí ya me ha salido, pues sí, había que meter Tío Tihuacán. Cómics, el mundo, o sea, temas que pueden ser, insisto, de las redes sociales, las redes sociales donan una información sobre, primero, qué es lo que piensa la gente, cuál es el primer input que una persona te da cuando le hablas de cualquier temática, así como se van reproduciendo toda una serie de estereotipos que, a pesar que en clases estamos dando y haciendo, se van repitiendo los elefantes en América, reinvenciones de historias, bueno, les voy a explicar cada 12 de octubre, etcétera, etcétera. Cómics, me ha costado, no, todavía no tengo claro quién es el autor, pero bueno, son, dijéramos, representaciones de dioses y, ¿conocéis este? Cómics, el Spiderman. Esto es una serie de Spiderman basada en Aya Payek. O sea, Aya Payek, el de ahí me ha quedado medio cortado, hay todo un crossover, donde incluso grandes empresas como Marvel, de manera tal vez secundaria, así como los personajes de los superhéroes, ya no todos son el occidental, rubio, de ojos azules, empiezan a incorporar otros perfiles étnicos y también, pues, personajes homosexuales, aparece el matrimonio gay, o sea, se abre muchísimo más el escenario, ya no son tampoco personajes secundarios, sino hay un ejemplo de una heroína, ¿no? Una chica joven, iraniana, que lleva su pañuelo, que es justamente una de las superheroínas más poderosas del universo Marvel. Cosas están cambiando, ¿no? Obviamente es marketing, estamos de acuerdo, pero responde también a las necesidades que pide la gente usuaria, ¿no? Pues, superhéroes, ¿no? Aya Payek, es un malvado, no se convierte, Spiderman coge los poderes. Bueno, toda historia es muy divertida, e incluso tuneados, ¿no? Me he comprado uno este último viaje a México, me lo he comprado, un chaval mexicano que tunea, le he pedido permiso si podía utilizar, tunea los clics de fan móvil y ahora en mi despacho tengo unos pipilti y unos macehuales estupendos decorando el despacho y cada vez que entran los alumnos se los miran así. Es decir, hay una realidad, ¿no? Que utiliza toda una serie de elementos del mundo prehispánico y iconografía, esto es para aguantar los libros, ¿no? Y inicio de grupos de recreación histórica, este es un grupo ATLA, también de México, es mi entorno que hay trabajo más, también les pedí si podía presentarlos, andan felices, porque esto sí, con una buena base de conocimiento histórico, hacen no tan solamente arqueología experimental, sino también la difusión de saberes o no y teniendo esas conversaciones de si esto podía cortar la cabeza de un caballo o no, esas conversaciones surrealistas que tenemos con los estudiantes, ¿no?, pues se manejan tan bien. Gracias a este grupo, hay un grupo de estudiantes de la Universidad de Barcelona que están con la idea de hacer una recreación histórica del mundo prehispánico, cuando menos curiosa, porque también quieren abrirse a nuevos escenarios. Dicho esto, entramos al mundo del videojuego, ¿no? Y aquí, insisto, este es el ámbito del dominio del conocimiento de mi colega, de Manuel Jesús, pero lo que quería decir que desde las docencias se nos crean estos nuevos escenarios y estudiantes que trabajan en espacios virtuales, y estos espacios virtuales también van utilizando otros escenarios que forman parte, en nuestro caso, pues esto del mundo prehispánico, ¿no? De la misma manera que a través del cómic y el cine podemos ver que hay una serie de elementos que se repiten, y les voy a poner muy rápido, y ya lo pondremos también en el texto, ¿no?, ¿cuáles son los referentes? Teotihuacan, Chichen Itza, Tikal, nos aparecen en el cómic, nos aparecen en los cuentos, nos aparecen en las cines, nos aparecen también en los juegos virtuales. La belleza o el proceso de reflexión que podemos hacer a través de juegos como The Eyes of Empires es que aquí el lector o el jugador puede ser un jugador activo y que crea espacios, el jugador crea espacios de juego, crea ciudades, crea casas, crea escenarios, utilizando aquellos elementos a su gusto, en lo que él cree, y que a partir de aquí, de alguna manera, nos está hablando mucho de cómo hoy en día se percebe, se juega y se utiliza estos elementos. Voy a hacer una anécdota muy rápida. Digo, las imágenes van a ser repetitivas porque los elementos que todo el mundo utiliza para entender lo prehispánico son de cuatro ciudades, cinco ciudades y poco más. La diferencia en la belleza, lo que yo creo que no tenemos que hacer reflexionar sobre este tipo de juegos de estrategia, es la posibilidad que el alumno sea creador, no solamente de un juego, sino que también lo utilicemos para explicar determinadas cosas, que ahí como docentes nos dan un recurso más. No quiero decir que ahora todos los profesores debemos empezar a convertirnos en gamers, Dios nos libre, pero sí como mínimo, para determinados sectores de alumnos, a permitidos momentos, así como utilizamos recursos que puede ser el cine o el cómic, el mundo del videojuego, estas realidades virtuales, nos crean una posibilidad, una herramienta, una oportunidad para contribuir, no tan solo a un conocimiento del mundo prehispánico y la iconografía prehispánica como un elemento repetitivo, sino para razonar. Por ejemplo, me explico, yo he jugado, The Age of Empires, además me pilló en el momento que estaba haciendo la tesis doctoral y necesitaba matar algo. Y si podían ser mayas conquistados por algo, mejor. Pero en algunos momentos me apetecía jugar intentando aplicar los modelos teóricos de la arqueología, es decir, ecología cultural. Vamos a desgastar los recursos de la ciudad maya para ver si realmente lo que me dice Sander, de que se entra una crisis social y el colapso sucede. ¿Qué es lo que tengo que hacer para, con perdón de la expresión, fastidiarlos? Pues bueno, tengo que exigirles más a los pobres trabajadores y demás. ¿Cómo voy a construir la ciudad? Pues como me salía lo académico, quería construir mi ciudad maya o azteca, que tuviera cierta relación urbanística y estructural, con lo cual, al cabo de una hora y media, estaba más estresada que terminar el capítulo 5 de la tesis. Todo lo que hay. Pero, desde otro punto docente, ves toda una serie de oportunidades que pueden, para insisto, no es igual para todos, pero que sí que es un campo que creo que hoy en día como mismo se va a empezar de reflexionar. Esa capacidad de autoaprendizaje, dando esos sí los criterios que puede tener un estudiante un domingo por la tarde en su casa, tomándose una cervecita y aprendiendo lo que realmente nos interesa, que entiendan la iconografía, que entiendan por qué determinados elementos se dan en este lado y no simplemente que repitan de memoria. Este, dijéramos, es el argumento por el cual me animé a meternos en estas historias. Entonces, lo demás es, bueno, podemos verlo como una amenaza o lo podemos ver como una oportunidad. Obviamente, tendremos que empezar a pensar, así como hay toda una metodología vinculada al estudio del cómic, al cine, hay que empezar a pensar en una metodología, en una reflexión un poco, si quieren, más epistemológica, semiótica del valor del videojuego, sobre todo en los videojuegos de estrategia y la representación del mundo del pasado prehispánico. Obviamente, es transdifredad y una cosa de no sé, Victoria, como lo tenéis en la Autónoma de Barcelona, pero en la UE últimamente la oigo cada día, que es la transferencia del conocimiento a la sociedad y la empresa. Ahora es la palabra de moda. Estamos todos muy transferentes. Pues aquí tenemos algo. Esto es lo que comentaba, ¿no? En este caso, es la representación de, bueno, pues de México a Tenochtitlán, podíamos hablar, pues de la imagen de la segunda carta de Cortés, si no recuerdo mal. O sea, los elementos iconográficos están muy bien asentados y los repiten. Otra cosa es que nosotros juguemos con ellos, ¿no? Lo acabo de verlo bien. Hay todo un corpus teórico desarrollado para los GameStars, ¿no? Donde ahí está la bibliografía, lo pondremos más específico, pero se puede estudiar cómo se genera la figura, cómo se genera el héroe, cómo se genera una literatura asociada que da el contexto histórico. Porque no nos olvidemos, estos juegos triunfan cuando uno, el empresario que lo hace, escucha a los jugadores, los intereses y los dota de un contexto histórico creíble y, como no, de una representación histórica creíble. Cuanto más veraces son, más permiten lo contrario, ¿no? Que la imaginación y la dinámica del juego aumente. Entonces, podemos hablar de la semiótica, el uso de la literatura y, obviamente, todos los modelos del juego del hombre, el hombre, la mujer, el ser humano, la persona, cómo utiliza el juego, cómo necesita el juego desde su infancia. Por lo tanto, bueno, es un elemento de, bueno, estos puntos de aquí, es la interactividad, las circunstancias de culturas desaparecidas, constituye al conocimiento histórico de la población y podemos hacer también estudios desde la perspectiva histórica del videojuego. Days of Empires, historia del arte, para adelantarme un poco, esas imágenes de los juegos, un poco de cronología, ¿no?, del juego. ¿Por qué es interesante Days of Empires 2? Uno, porque es la primera vez que sale lo prehispánico, en esta serie de juegos, fueron puntazos, eran poco más baratos, podías jugar más, por otro lado, los ordenadores lo permitían y por primera vez aparecen, también se puedan reír, mujeres, mujeres como parte del juego, no que construyen el juego, sigo, ¿eh? Que reír, ¿no?, que es difícil. Sí, digo, para las mujeres, ¿por qué? Porque los clientes, los usuarios solicitaron a la empresa, uno, que abrieran el escenario, que estaban, que griegos y romanos estaba bien, pero que abrieran escenarios, por eso salió la expansión, del juego y que además las figuras de las mujeres, si querían que fueran solamente los hombres los que construían las casitas, sino que también aparecieran figuras de hombres y mujeres como aldeanos, bueno, toda una serie que forma parte del juego. Bueno, los escenarios, los que ya han jugado, ¿no?, también el juego incorporar, como digo aquí, las redes, bueno, fue el momento de la consolidación de internet, de las redes sociales, eso es un juego versátil, aquí ya las tenemos, 15, 16 y 17, como verán, son los estereotipos de Cical, Templo Mayor y la 15, aparentemente, es Incaica, aparentemente. Vamos a pasar un poco más. ¿Cuál es la campaña que utiliza? La de Moctezuma. Va asociado un vídeo, lo pueden encontrar en YouTube. Era interesante el vídeo, porque estos son como subtitulan, representa que Cuauhtémoc, el Cuauhtémoc famoso, es el narrador principal, va explicando cómo va pasando por una serie de estadios, de guerrero águila, guerrero jaguar, luego ya emperador y finalmente como derrotado, ¿no? Forma parte de la historia, lanzarrotas, es en el momento de que la ciudad cae, y va siguiendo la historia tradicional y tópica que conocemos desde la historia oficial. Tema que me llamó la atención, por ejemplo, algunas cosas como que habla él mismo, si se supone que él habla él mismo, te habla del demonio Huitzilopochtli, y dices, hombre, como que me dudo que lo vea. No aparece la figura de Doña Marina, tal vez para no entrar en conflicto, pero sigue la historia oficial que conocemos todos y quedamos el primer día de clases cuando hablamos de los mexicas. Bueno, un poco vean un poco los escenarios que se van construyendo y aquí un poco los referentes. Pero decía, me interesaba más hacer en énfasis las posibilidades que tenemos con los videojuegos para hacer una serie de elementos que contribuyen a la formación de los estudiantes, que eso es un escenario que existe y que está encrandeciendo. Y donde la representación del mundo prehispánico sigue todavía siendo con las cuatro culturas básicas, ¿no?, que de alguna manera puede limitar. El mapita de abajo para los que conectan era lo que yo interesaba. A partir de aquí vas construyendo la ciudad y los conflictos que vas generando y yo intentaba aplicarlo a lógicas de los marcos teóricos que nos explican en clase en arqueología, a ver si funcionaban o no. Lo mismo en la distribución. Intentaba imitar las, por ejemplo, la planimetría de Tikal cuando quería construir una ciudad. Y el juego lo permite de alguna manera y eso es lo interesante. Aquí tienen más escenarios. De las torrecitas de Palenque. Hay algunas de las imágenes que me suenan más un poco lo que sería Uxma, Toltecas, bueno, Chichen Itza, perdón, y ahora veo bien aquí Tikal. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Miren, yo, a veces uno, los que damos docencia y no damos docencia de base en grado, a veces sales diciendo esto no sirve para nada y yo no sé para qué les explico, que aprueben el examen esta. Pero, y termino con una anécdota. Hace, nada, unos cuantos semanas bajo el bar de la facultad, como Dios manda, a tomarme un cafecito, me asaltan dos alumnos y me dicen profesora, todos indignados. ¿Verdad que una, como dijo, una navajilla de obsidiana verde de pachuca tiene más valor que dos bifaciales de pedernal? Yo me quedé así, dije, ay, perdón, pero bueno, con los colegas mexicanos me van a enterar, dije, ay, güey, me quedé pasmada, ¿no? ¿De qué es? ¿Saben qué estaban haciendo? Creando un juego de rol para divertirse. Entonces, estaban discutiendo, pues justamente, los valores. Claro, eso si no antes no lo han tenido en clase, eso si antes no han jugado, si eso no tiene esa suma de saberes, no lo se hubiera conseguido. Es decir, no es jugar porque jugar si nosotros poder contribuir y establecer, no digo que ahora tengamos todos que aprender a videojuegos, pero sí que empezar a establecer el uso de estos elementos virtuales porque también a nivel metodológico más, si quieren, más profundo, viniendo yo de mi primera, mi disciplina principal que es la arqueología, es así como nosotros estudiamos la cultura material, se está desarrollando en el ciberespacio una cultura material virtual construida por estos, que forma parte del registro arqueológico virtual de una realidad virtual, donde hay elementos iconográficos que también conjuntan un estudio virtual de la iconografía virtual, donde la belleza es que es creada por la sociedad que al fin y al cabo es lo que se supone que estamos formando. Entonces, considerarlo como parte de Esteneados Futuros desde la academia para definirlo, me parece cuando menos refrescante de hacerlo de vez en cuando mientras voy persiguiendo cerámicas en Piotihuacán. Entonces, el divertimento, ¿no?, de todos los elementos, estos son los guerreros jaguares, estos son los que van andando para conquistar el mundo, los guerreros jaguares, los guerreros águila, los game, y aquí un poquito las conclusiones, los game, está, es una disciplina en construcción, es una cultura material virtual, no una cultura material de entorno virtual, es realmente una cultura material virtual. Igualmente, como nosotros estudiamos, pues eso, un vaso cilíndrico estucado. Es más allá de los discursos de la veracidad histórica, no estamos hablando de veracidad histórica. Cuando mis estudiantes me vinieron indignadísimos de que uno quería cambiarle dos bifaciales de obsidiana por una navajilla prismática de obsidiana verde de Pachuca, es decir, que algo habían aprendido y que lo que estaban ellos estableciendo la misma rediscusión que, permítanme el juego, a lo mejor hacía mil y pico de años en un tianguis teotihuacano alguien le quería cambiar una cosa por la otra y a mí me indica que son aprendido algo y que aprenden a razonar, no aprobarme exclusivamente un examen. Las posibilidades en el cambio de la docencia, ya les digo, y el famoso transferencia, porque hay que ponerlo ahora, porque somos unas chicas modernas que estamos de acuerdo en todos los tipos de intereses. La bibliografía y muchas gracias. Pasamos a la fase siguiente que es la de las preguntas de los participantes de esta mañana. Tenéis que venir aquí Miquel Creus, por favor, Michel Anderut y Isabel Nostapos Montse. Gracias. Preguntas, por favor. ¿El juego de la pelota era evidentemente rúdico? ¿El juego de la pelota era evidentemente rúdico, competitivo, de sacrificio? Muchas preguntas. Bueno, voy a empezar por… Yo no soy arqueóloga. Bueno, el objetivo de este juego de pelotas, me preguntan, o cómo, perdón, no se sienten ni bien. Si era rúdico, si era divertido solamente para disfrutar, si era competitivo, o si era, como has dicho, el ejército de uno, el ejército del otro, si era de sacrificio, ¿no? A veces era de sacrificio que perdía. Bueno, yo lo que hice fue retomar diferentes autores que hablaban sobre este juego de pelota y lo que planteaban es que este era un… o sea, se utilizaba para cuestiones rituales y de sacrificio. Sí, también, bueno, no era lúdico este preciso juego de pelota, sino algunos otros que se encuentran en el sitio de Chichen Itza, sí, esos parece ser que eran como para juegos más mundanos, pero este tenía que ver más bien con una élite en la que sí, bueno, hay quienes plantean que sí había un sacrificio y que además incluso se trataba de arreglar cuestiones de conflicto dentro de la misma sociedad, eso es hasta donde encontré. ¿Y había público en las gradas? Sí, sí, de hecho, cuando uno va a Chichen Itza, se ve, ya explican cómo hay una parte donde la gente estaba y donde se ponían para poder observar el ritual. Muy bien, gracias. ¿Más preguntas? ¿Ninguna? ¿Pueden añadir algo del juego de pelota? Chita. Mientras van calentando motores, evito que me pregunten algo del videojuego. El tema del juego de pelota es uno de los temas clásicos de la arqueología en Mesoamérica, ¿no? Y lo que sí que podemos ver, o al menos ya desde el punto de vista de la arqueología, es que justamente por su larga temporalidad, hoy en día se está recuperando otra vez el juego de pelota, llegó el juego de pelota a Europa y pasó por todas las cortes, que estaban todas las cortes europeas fascinadas en el siglo XVI, es que posiblemente cada cultura mesoamericana la adaptó a sus propios intereses. La cultura material es un edificio muy bien reconocible, pero seguramente cada cultura en cada tiempo la adaptó a sus propios intereses. Tenemos zonas en Veracruz que parece, es lo que trabajó Anic, que limitan territorios, tenemos grandes ciudades como Teotihuacán que no lo encontramos como tal, que seguramente se jugó la pelota, tenemos ciudades Tajín, como se llama la otra cantona que la tenemos y grandes ciudades que solamente tienen un juego de pelota. Seguramente es un elemento cultural que todo el mundo conocía desde 1800 hasta el siglo XVI y que cada cultural adoptó sus intereses políticos y a su manera de entender esa relación del juego de pelota con los otros sistemas. ¿Quedemos? ¿Sí? Ay Dios. Ya me preguntaron. No, no, al contrario, yo necesito que me guíes. ¿Cómo haces? Me interesa mucho incluir todos estos temas de recursos que no son necesariamente de arqueología, el caso mío es de diseño, pero el tema es el signo. Quería saber si los estudiantes son de qué semestre, qué conocimientos tienen para poder hacer esos juegos o toca conseguir quien les ayude o hay facilidad con eso. Y además quería pedirte que incluyas también el precolombino de Colombia. Sí. Ahí lo conozco menos. Sí, sí, sí. No, a ver, aquí el asunto fue muy divertido porque en el fondo es cuando uno está dando clase y tiene grupos y somos del gremio los clasificas automáticamente. Entonces, tienes el club de fans de primera línea que te mira así y que son buenos para todo. O sea, podrían estudiar filología sumeria que te van a sacar un 10, el general y luego, normalmente al fondo, los que van, como decimos, a su bola y uno dice este es rolero porque es que los hueles. Este es rolero, este es no sé qué. Y el día que haces una clase que te vas un poquito ahí. Yo tengo dos seminarios, uno que se llama Se come, que les pongo todo lo que se come en América, los chinicuiles, los escamoles, el no sé qué, para quitarles esa parte occidental de que si no hay vacas, ovejas, pobre gente, no comían nada. Y dices, perdona, se comía divinamente. Los ricos comían mejor que los pobres, como pasaba en Castilla. Punto. Y la segunda es que empiezo a hacer películas, una serie de películas, pero no pongo las oficiales, pongo el sector más friki de películas de serie B que puedo encontrar. Hay una fantástica que se llama After Rex, que salen los aztecas y los dinosaurios. Y hay una, miradla, una que se llama El último guerrero chanca que no he tenido narices de verla entera, porque ya con el trailer me da de todo. Ahí es donde los engancho. Porque, de alguna manera, descubren que la profesora, aparte de no ser muy seria en clase, tiene una fase oculta, que lee cómics, que tiene un hermano rolero y que es más friki que ellos. Ahí es donde los pillan. Insisto, no a toda la aula, pero al sector aquel que, a lo mejor fueron a tu asignatura porque les parecía exótica y les iba bien entre la hora de comer y la hora de la siesta, los empiezas a pillar. Entonces, a nivel docente tienen un examen. Los conocimientos son básicos. O sea, el examen y al viejo estilo, ¿eh? Desarrollamelo. Pero el trabajo en grupo les digo, hacer lo que os dé la gana. O sea, quien quiera hacer un trabajo académico, bienvenido es. Me dicen, lo que nos dé la gana, lo que os dé la gana. ¿Vale? Me hicieron un monopolis, un grupo. Monopolis, el juego del monopolis llamado Preispolis. Claro, tuvieron que estudiarse todas las preguntas. Porque, claro, yo les revisé las preguntas. Y la finalidad es que el juego se jugará bien. ¿Dónde tengo ahí en mi despacho? Representaron las casitas mayas, los hoteles son templos, los moldearon ellos, lo hicieron. Pero es un producto perfectamente que se podría vender. Y como me dijeron ellos, profesora, la odio. Porque, digo, de la carrera no sé qué he aprendido. Pero juro que hasta el último día de mi vida me voy a acordar de la cultura mexica. Porque tiene que funcionar. Entonces, tiene esa parte pragmática, experimental de manipular objetos, pero que si no le nutrimos del saber, y ahí venimos nosotros que le hemos dado las herramientas, no va a funcionar. Entonces, no les dejo sueltos. Hay algunos que son videojuegos. Entonces, tal vez no terminan el producto, pero sí que me hacen el guión. Y el guión tiene que funcionar. Gracias. Mira, te quiero hacer entrega oficial de algo que traje que sacó el Instituto Colombiano de Antropología, que es un juego… Es un juego… Es un juego… Eso sí, y es para niños, pero realmente para los que no lo… Ah, fantástico. Lo utilizaremos en clase. Pero qué bien. Ahora digo, no hemos de verlo como un elemento menor. Tampoco, insisto, tampoco hay que decir que todos tengamos que empezar a jugar. Pero sí que considerarlo como una parte que puede tomarse de manera muy seria y que además estamos ahora en un momento muy interesante porque podemos creer las bases teóricas y metodológicas. Y eso sí que nos toca a nosotros. Julia. Sí, quería preguntar si hay alguna diferenciación en las mariposas, la mariposa diurna y las mariposas nocturnas. ¿Cuáles son las implicaciones iconográficas de la mariposa? Es decir, ¿qué tipo de mariposa? Respecto al tipo de mariposa, yo no entré en ese detalle y básicamente yo lo que he dicho no es aportar nada de nuevo sino decir lo que decían varios autores. Bueno, respecto, no he encontrado, no busqué esa información para la ponencia. Yo tenía una pregunta. Cuando habéis estado enseñando los cómics de cortomaltés, habéis comentado que ellos creaban un archivo fotográfico del cual después se nodrían para hacer las imágenes del cómic. Y también leían muchos artículos académicos. Mi pregunta es, obviamente tienen las imágenes, las reproducen, pero habiendo leído todos los artículos en los que supongo que sí que figura, al menos verbalmente, las reconstrucciones o cómo debían ser los templos, ¿por qué decide representarlos en el estado actual y no en el apogeo de esa cultura? Bueno, él sí que toma imágenes actuales, es cierto, bueno actuales, tenemos que pensar que este señor de 1980, sí, el que decide hacer es una especie como de ciclo, de proceso, en el cual a partir de una imagen actual, aquella imagen emerge de su soporte y se convierte en una cosa nueva. Y aquella cuestión nueva, aquel ente nuevo, adquiere un nuevo significado. Es decir, él nos da a entender que entiende el significado antiguo y toma ese significado antiguo, el significado, el significado emerge de su soporte y se convierte en una cosa nueva a través de un estado como de tránsito en el que él llega a través de esta especie como de falta de oxígeno cuando está como un buzo entre peces o a través de la consumición de hongos, que es otra de las imágenes que hemos visto, o sea, sustancias psicotrópicas, que no deja de ser una forma de ir a otras dimensiones que también estas culturas utilizaban para llegar a estados de trance. Es como una especie de lenguaje que él utiliza para transmitir esta historia. Y lo que pretende decir es que desde un legado histórico actual, tú puedes hacer una lectura, tomarla, transformarla y crear una nueva significación. Independientemente que él se documenta de cómo posiblemente hubiera sido aquello en el pasado. Pero claro, él parte del presente del corto, que no deja de ser su alter ego. Si os habéis fijado en la foto, en las primeras diapositivas sale él, una foto de Hugo Pratt, del autor, y al lado el corto. Es que es él, es su alter ego. Se inventa un viajante que es él mismo para sus historias. Entonces, él se transporta a través de este personaje a principios del siglo XX. Y lo que hace es que este personaje, a través de su visión de la historia, de lo que él vive, pues genera esta especie como de transformación de la historia para generar un significado nuevo. Y esta es su forma de funcionar. Es su metodología, digamos. Al fin y al cabo, él no pretende, él es riguroso en este sentido, pero no pretende tampoco hacer una historia rigurosa históricamente, a pesar que tiene esta parte respetuosa con la cuestión, digamos, de significados. A ti. ¿Alguna pregunta más? Está bien porque sí ha habido una para cada uno. Muchas gracias. Una cosa, perdón. Respecto al juego de pelota, el cronista Fray Bernardino de Sahagún, por la cuestión lúdica, digamos, explica fuertes, digamos, apuestas de las élites mexicas en los juegos de pelota. Se ve que era un despilfarro económico apostando por uno u otro bando. Un bando. Quizás la parte lúdica era esa, digamos, no sé, pero aparece muy documentado por Fray Bernardino de Sahagún, que apostaban fuerte. Bien. Estamos por terminar esta fase. Muchas gracias a los cuatro por haber intervenido. Y ahora damos, a continuación, entrada a la última parte de esta mañana, que es este acto de presentación del volumen 9 del Corpus Antiquitatum Americanensum de Argento. Pido al doctor Guitart que venga y a la doctora Gordillo que termine la palabra el doctor Josep Guitart. Bien, nuestra Academia, el Instituto de Estudios Catalans, ha acogido con suma agrado acoger esta presentación del volumen 9 del Corpus Antiquitatum Americanensum, un proyecto en el cual el Instituto también participa, desde Cataluña a través de Victoria, y también acoger esta mañana esta sesión de vuestro congreso, que pienso he podido seguir un rato, me parece absolutamente interesante y apasionante. Me pedía Victoria antes que hiciera un poco de comentario del edificio en el que estamos. Y muy brevemente, os diré que estamos en el edificio del siglo XVII, construido a mediados del siglo XVII, que fue construido con la finalidad de casa de convalescencia de un gran conjunto hospitalario que había en Barcelona en esta zona, en el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, que era bastante anterior, y que en el siglo XVII se funda y se construye esta casa de convalescencia, que es una de las primeras que tenemos en España, construidas con esta finalidad. De hecho, este edificio ha sido restaurado hace unos años, hace unos 10, 15 años, pienso que muy bien restaurado, que en estos momentos da realmente la impresión de un edificio doble, que es lo que habéis podido ver en el tema. El edificio es la sede de la Academia del Instituto de Estudios Catalans y al lado tiene lo que era el hospital propiamente dicho, el hospital de la Santa Cruz, que está justo al lado de este edificio, está la Biblioteca de Cataluña, que de hecho es una biblioteca nacida a principios del siglo XX, como la biblioteca del Instituto en aquel momento, pero que hoy hace las funciones de Biblioteca Nacional de Cataluña y de hecho son dos instituciones separadas. O sea que todo el conjunto hospitalario medieval y después del siglo XVII en esos momentos tiene una finalidad cultural. De hecho, el hospital se trasladó de esta zona a la parte alta de la ciudad en un edificio modernista construido por el arquitecto Domènech y Montané, que si podéis yo os aconsejo visitarlo, porque realmente es un edificio muy notable, que hoy tampoco tiene ya función de hospital. Se ha construido un nuevo hospital de San Pablo, pero que también se ha restaurado y que realmente merece una visita en todo momento. De hecho, el Instituto de Estudios de Cataluña se instaló en esta sede en 1930, que es el momento del traslado del hospital a esta nueva sede. Bien, yo pienso que después podéis pasearos un poco por la casa, que realmente en ese momento es muy interesante. El jardín de Mercerra Dureda, que es un jardín en el primer piso, que si podéis visitarlo tiene también mucho interés. Sí, gracias. Bien, yo pienso que hecha esta introducción podemos pasar directamente a la comunicación de Inés. Bueno, en principio, esta presentación es un homenaje en sí misma. Va a hablar, por supuesto, después Josep, sobre el doctor César García Belsunce. Y, pero, lo que quiero adelantar es que esta obra que voy a presentar, este libro que voy a presentar, contó con la colaboración de César desde el principio. Y, bueno, realmente lamento que no haya visto la obra consumada, pero estuvo hasta los últimos momentos de su edición. Así que, bueno, esto es un pequeño homenaje a César. Y, bueno, esta presentación es sobre el libro que… Ah, perdón. Este libro trata sobre los pueblos de la Oada, vida y obra, vida y arte, perdón. Es una… Ha sido elaborado a partir de un proyecto, el Corpus de Antigüedades Americanas, que es estimulado por la Unión Académica Internacional, y cuyo representante en la Argentina es la Academia Nacional de la Historia. En este momento, este proyecto está bajo mi dirección. Es decir, soy la representante del Corpus en Argentina, así como Victoria es la representante del Corpus en Europa. Y, bueno, aprovecho esta oportunidad para agradecer, bueno, que me haya dado la posibilidad de presentar el libro. Bien, este trabajo en realidad es una obra mancomunada de varios autores. Yo actué como compiladora, como autora, y trata sobre los pueblos de la Oada, del noroeste argentino, que tal vez son poco conocidos dentro de la América precolombina, pero que, bueno, realmente merecen, tienen gran interés. El libro está dividido en varios capítulos. Uno es introductorio. Los dos primeros capítulos, el introductorio y el panorama general en la región del actual territorio argentino de Catamarca, de la provincia de Catamarca, son de mi autoría. He trabajado en ese tema hace muchísimos años y muchas investigaciones, muchos proyectos han girado en torno a esta problemática en esta región. Otras regiones donde también estuvieron presentes los pueblos de la Oada, como son, por ejemplo, la región de La Rioja, han sido tratados por especialistas también con largos años de trayectoria en el tema de estudios en esa región, en esa zona de La Rioja, que es límite con Catamarca, y en ese caso el desarrollo estuvo en manos de Adriana Calegari, de la Universidad de Buenos Aires. A ver si lo puedo... Ah, no, perdón. Perdonen que no estoy sincronizada todavía. Bueno, el primer capítulo y el segundo capítulo, como ya les dije, son de mi autoría. La Oada en territorio riojano, en el actual territorio riojano, fue trabajada por Adriana Calegari y María Elena Gonaldi, que como ya les dije, la primera autora es de la Universidad de Buenos Aires, la segunda de la Universidad de La Rioja, y tienen 30 años de trabajo en esta zona. Y finalmente, un tema que es muy especial, muy particular, referido a lo que podríamos llamar el reservorio más notable del noroeste argentino de arte rupestre, fue desarrollado por el doctor, perdón, Domingo Carlos Nazar, y trata específicamente sobre el arte rupestre, de la sierra de Ancasti, al este de Catamarca, donde aparecen una serie de manifestaciones muy llamativas, muy ricas, muy fructíferas, y muy dignas de análisis, también trabajado durante muchos años por este autor. Bien, vamos a ubicarnos un poco en el espacio de estos pueblos que trata el libro. Dentro de la zona meridional, el área meridional es la que vamos a enfocar, y específicamente dentro del área meridional nos interesa el noroeste argentino. Bueno, acá tenemos, básicamente, dentro del noroeste argentino, a su vez, vamos a tomar esta área de los territorios de Catamarca y La Rioja, donde se desarrollan principalmente, aunque hay en otras regiones, estos pueblos de la Guada, que llamamos de la Guada. Bien, la idea es preguntarnos qué es la Guada, y esto ha sido objeto de muchas polémicas en la arqueología del noroeste argentino. En principio, Alberto Rez González, que fue el que la definió como una cultura, la mirada que se hacía de este fenómeno, de estas evidencias que aparecían y que se definían en un momento específico en toda la trayectoria social del noroeste, fue visto como una cultura que se instalaba y que se expandía a través de un amplio territorio, y que definía un momento en la secuencia cultural del noroeste argentino. Con las investigaciones posteriores, lo que fuimos viendo es que en realidad no se trataba de una cultura que se expandía, una cultura homogénea que se expandía, sino de un conjunto de sociedades, de pueblos con historias particulares, con trayectorias particulares, en distintas regiones, que en algún momento de su historia entran en un contacto profundo, intenso, en una importante interacción con los otros pueblos. Por eso también se le denomina este periodo, periodo de integración regional, que se extiende entre 600 y 1200 de la era aproximadamente. Bueno, lo que podemos decir ahora respecto a qué es este fenómeno, que llamamos Aguada, es que se caracteriza por algunos elementos comunes. El primer elemento que distinguimos en Aguada es su iconografía, que se repite en estos distintos pueblos. Por más que tengan características particulares, comparten un conjunto, un capital iconográfico importante y recurrente a lo largo de estas sociedades. Estos pueblos se ubican dentro de la secuencia cultural del noroeste, que tiene una larga trayectoria, que se remonta hace unos 12.000 años aproximadamente, y donde sus primeros habitantes, estoy hablando antes de Aguada, los primeros habitantes se remontan al Pleistoceno Superior, son cazadores-recolectores. Y las primeras instalaciones sedentarias o semisedentarias, las primeras aldeas, se remontan a 2.500 años antes del presente. En estas sociedades hay dos elementos que son fundamentales, como en todos los Andes, el maíz y la llama. Sin estos dos recursos, que invaden toda la vida de los pueblos, no solamente en los aspectos económicos, sino que cumplen funciones o tienen un lugar importante, no solamente en la economía, en la vida cotidiana, en las ideas, en los ritos, en una serie de aspectos de la vida, se constituyen como eje central del desarrollo de estos pueblos. Estos pueblos en el noroeste argentino sufren un proceso muy dinámico y relativamente autónomo de otras sociedades andinas. Los Andes tienen esta particularidad de estar en contacto, en interacción a través de lo que se llama tráfico caravanero, con las llamas, y conecta a distintas sociedades, de distintos puntos, por ahí muy distantes. Esto permitió el intercambio, no solamente de recursos, de bienes, sino también de ideas, de creencias, de comportamientos, gracias, bueno, como ya dije, a la circulación de bienes y la complementación económica. Toda la región andina y el noroeste en particular, y esta zona que se toma en el libro de Catamarca y La Rioja, tiene una variedad de ambientes muy significativa y cada ambiente aporta recursos diferentes. Esto ha provocado que cada sociedad cuente a través del intercambio con una variedad de recursos. Bueno, el territorio del noroeste argentino fue incorporado al Tahuantinsuyo, al Imperio Incaico, alrededor de 1470, 1450, 1470. Y muy poco después llega la conquista hispana en 1535 y se produce en ese momento más de un siglo de resistencias de los pueblos originarios, de manera que, bueno, los españoles no pudieron instalarse permanentemente en las ciudades que fundaban por el asedio y la resistencia de estas poblaciones. Finalmente, bueno, se produce con todo este proceso la desestructuración de las sociedades nativas. Bueno, este largo proceso no me voy a detener demasiado en esto, pero desde el punto de vista de la investigación ha generado una serie de periodizaciones de las cuales, bueno, se basan en distintos criterios y dividen estos tiempos, esta larga trayectoria, en distintos momentos. Nosotros vamos a tomar, para ser más prácticos, solamente, perdón, la primer, esta primer periodización, especialmente lo que es a partir de los pueblos sedentarios y productores de alimentos. Y dentro de esa secuencia, la cultura, las culturas, los pueblos de la guada, se ubican cronológicamente dentro del periodo medio, incluso ahora es más extenso, según los últimos datos radiocarbónicos. Bien, vamos a ver ahora de qué se tratan estas poblaciones. Acá nuevamente, bueno, tenemos, perdón, la ubicación geográfica específica de lo que se trata en el libro, que corresponde, acá no están los límites políticos actuales, corresponde a una zona, ahí ven en el mapa de Argentina, la correspondencia con este recuadro geográfico, con este recorte geográfico, y básicamente es una zona de valles, de cumbres, y de laderas, en algunos casos, cubiertas con una vegetación muy densa, que, bueno, puede llamarse yungas, bosques serranos, que están hacia el este de toda esta región. Hacia el oeste, son zonas muy áridas, la típica imagen del, vamos a ver si lo pasamos, no, bueno, la típica imagen del noroeste argentino, muy árida, pero que se contrapone con esta zona boscosa, donde también existen una serie de recursos que complementan a las zonas occidentales. Bueno, no quiero. Bueno, voy a seguir por acá. No funciona, lo que vemos en principio en estas imágenes son la variedad de ambientes que estos pueblos habitaron. Lo que les decía, zonas muy áridas, fondos de valles con grandes ríos, zonas de cumbres, y zonas de densa vegetación. Bueno, volviendo otra vez a qué, cómo podemos definir estos pueblos, qué cosas tienen en común, lo que les decía en primer lugar, una iconografía compartida, que de alguna manera nos está revelando esta interacción y esta adhesión a determinados símbolos comunes. Pero al mismo tiempo se producen en estas regiones un incremento de la población bastante significativo, un perfil en la explotación de los recursos con la introducción de nuevos cultígenos, especialización de bienes materiales, en metalurgia, por ejemplo, y la incorporación de nuevos materiales y técnicas constructivas junto a la aparición modesta de centros ceremoniales o de espacios dedicados al ritual, con construcciones arquitectónicas de tipo escenográfico, con espacios públicos, estructuras macizas y áreas residenciales. Bueno, acá lo que vemos es una variedad de la producción mueble, mueble e inmueble, porque lo último es, perdón, este último es parte del arte rupestre, tenemos materiales en metal, esta es una pieza de bronce, en hueso, en piedra, recipientes de piedra, recipientes de cerámica y arte rupestre. Lo que les decía recién, el inicio, la presencia de algunos lugares que podemos considerarlos como centros, pequeños centros ceremoniales, con espacios libres de construcción, en este caso le llamamos una plaza, estructuras macizas alrededor de ese espacio y áreas residenciales. La arquitectura también es una arquitectura muy acabada, muy elaborada, con piedras canteadas, bien seleccionadas. Acá vemos solo algunos ejemplos. Este es otro sitio, cerca de la ciudad de Catamarca, que también, además de la técnica arquitectónica, incorporan en la estructura de asentamiento módulos de habitaciones, patios y plazas. Es decir, se va volviendo una instalación, instalaciones más complejas. En otras zonas, esto es las cumbres de la Sierra de Ancasti al este de Catamarca, vemos también que hay asentamientos, porque de entrada se pensó que eran sociedades que ocupaban los fondos de valle nada más, pero ahora estamos encontrando otros asentamientos en cumbres. No sé si llegan a ver las estructuras que están señaladas, que son conjuntos de habitaciones y patios también. En este caso, asociadas a áreas de, a terrazas de cultivo. Bien, como les explicaba antes, una imagen preponderante y que es obsesiva en toda la iconografía aguada es precisamente la del felino, y no cualquier felino, sino la del jaguar, que en este caso lo tenemos en persona. Por ejemplo, acá tenemos una representación típica del jaguar en forma completa, porque puede aparecer, creo que ya lo dije, puede aparecer en forma completa o en parte sus garras, sus manchas, sus dientes. Siempre hay una evocación en esta iconografía a esta figura del jaguar. Acá tenemos la misma imagen, es decir, el diseño desplegado de esa vasija que veíamos previamente, con dos jaguares atados, dominados, que puede tener también su interpretación simbólica, porque el jaguar representa, es el animal más poderoso, el predador por excelencia en América. Es un animal grande, de hábitos impredecibles, opuesto a lo organizado, solitario en general. Y peligroso. Entonces, representa una fuerza especial, cuyo dominio, bueno, es el dominio de la naturaleza y de la sociedad también, seguramente. Bueno, acá les voy a pasar distintas imágenes sobre la figura del jaguar, esta en posición supina, es decir, recostado sobre su espalda, que también tiene una larga explicación de estas cosas, voy a hablar mañana en la ponencia. Algo muy importante también que forma un conjunto de figuras sobresalientes y cuantiosas dentro de la iconografía aguada, es la combinación del jaguar con la figura humana, como en este caso, no sé si alcanzan a ver el rostro humano y el cuerpo felínico con las manchas del jaguar. Este es un caso también especial, no es del noroeste argentino, es de San Pedro de Atacama, en el norte de Chile, pero es un diseño típicamente aguada, es decir, hubo relaciones entre estas dos regiones. Por suerte, en San Pedro de Atacama, en toda la zona de Atacama, los textiles se conservan, entonces podemos acá ver un textil realizado con la técnica del batik, donde hay una representación estilísticamente y temáticamente aguada. Esto también es de San Pedro de Atacama y un poco en relación a la anterior, la representación en un quero, este tipo de recipientes se llaman queros de madera, con un jaguar y cuyas manchas están representadas con turquesa y nácar, con incrustación. Por otro lado, otro conjunto de figuras típicas de la iconografía aguada son las figuras de carácter fantástico, es decir, figuras que reúnen en una sola imagen, referentes reales, pero combinados formando una imagen que no existe en el mundo exterior, que no existe en el mundo objetivo. A este conjunto de imágenes, vamos a ver otra, en cerámica, el otro era arte rupestre, este conjunto de imágenes las asociamos con el mundo de los seres sobrenaturales. y después aparece, vamos a, no, perdón, una figura que también es recurrente, aparece en estas distintas poblaciones con historias diferentes, con trayectorias diferentes, pero siempre en ellas aparece la figura del enmascarado, es decir, un personaje, un humano, digamos, es una figura humana disfrazada y con máscara felínica, conservando en la representación sus cualidades o sus atributos de representación, es decir, la figura humana siempre es representada de frente en estos casos o casi siempre y la figura felínica de perfil, entonces, la máscara que ven en la parte superior, que es una máscara del ojo, la fauce, las orejas, bueno, está representada de perfil y el cuerpo de frente y seguramente representa un personaje ataviado con pieles de jaguar, como se ve en las manchas y con una gran máscara felínica y esto aparece en distintos estilos de estos pueblos, este es otro estilo, se llama estilo portezuelo, también representación, no sé si se distingue, yo lo tengo como muy incorporado, entonces, no sé en qué medida los demás pueden verlo, no sé si ven el cuerpo humano, las rodillas, los pies, el otro pie, tobilleras, en realidad, parece que tuviese, un colgante y arriba la máscara felínica de perfil. También está representado en piedra, en objetos de piedra, en relieve, también con su máscara felínica, un personaje masculino, obviamente, en arte rupestre, acá también tenemos el mismo personaje, el cuerpo humano y la máscara felínica, bueno, con muchos adornos y elementos asociados. bueno, y finalmente otra vez en cerámica, una cerámica típica, negra, grabada, donde, bueno, el personaje central, cuerpo humano y máscara felínica de perfil. Esta es otra imagen que también se repite y que ha creado mucha polémica, que es la imagen del sacrificador, no sé si llegan a ver la figura del sacrificador, el hacha del sacrificador, ¿lo ven? ¿Sí? Y posiblemente la persona, el personaje va a ser sacrificado. En este caso, bueno, nos hemos planteado si realmente la iconografía, la representación está mostrando una práctica real o no. No necesariamente lo que aparece representado corresponde a algo que realmente se realizó o una práctica concreta dentro de la sociedad o si solamente corresponde a una representación. Bueno, acá vemos otro tipo de figuras, esto es bastante y de esto voy a hablar en la ponencia de mañana, así que ya voy abriendo el camino, en donde reúnen en una sola imagen distintos referentes del mundo real, desde lo humano que se ve en que existen brazos y existen piernas, lo felínico a través de la actitud, la pose y las manchas felínica del jaguar que se representan de esta forma, las fauces y al mismo tiempo, esto lo veremos mañana, bueno, esta es la figura, este es el pico de un pájaro y estas son las alas de un pájaro. un recurso frecuente dentro de estos artistas era la combinación en una sola imagen de varios referentes para crear una nueva imagen. Este también es un caso bastante conocido, un fragmento donde hay una representación humana, no sé si llegan a ver, estos son los pies, acá está el otro, a lo chaplin, para cada lado con simetría bilateral y un recurso que se utiliza con frecuencia es la inversión de figura a fondo, vemos que el pectoral de este personaje es un cóndor, pero que aparece en negativo respecto al tratamiento de la figura. Bueno, estas son otras expresiones, tienen un arte muy variado, muy rico además, muy trabajado, muy elaborado. Y otra parte importante y significativa dentro de la obra, dentro del libro, es el tratamiento de los estudios sobre arte rupestre. En este caso, estamos dentro de una zona, una zona muy particular de selvas o de vegetación muy frondosa donde aparecen lo que en noroeste se llama las casas de piedra, que son cuevas o aleros rocosos. En muchos de esos aleros aparecen representaciones, también, la mayoría en estos lugares corresponden a estos pueblos, a esta iconografía. no sé si alcanzan a ver la figura felínica sentada, ¿lo ven? Ahí está mirando hacia atrás, las fauces mirando hacia atrás, el ojo, las fauces, el cuerpo, y bueno, no se distingue muy bien, pero tiene como las patas o brazos, porque en realidad esto también es una combinación de atributos humanos y felínicos, porque la actitud, el estar sentado, el tener brazos y piernas, lo convierte en un humano, pero al mismo tiempo todos los detalles son de carácter felínico. Acá lo que vemos es esta cueva, se llama Cueva de la Candelaria, es una cueva muy rica porque tiene una variedad de representaciones rupestres muy importantes, en principio la entrada del techo de la cueva remite a estas figuras de carácter fantástico de representaciones de seres sobrenaturales y en el fondo de la cueva hay representaciones de rituales. En este caso, vamos a verlo un poco más claro, es una escena ritual que está dominada por la figura de un felino arriba, una serie de hombres, de hombrecitos con el miembro erecto en serie que aparentemente están formando parte de una danza. tenemos también los suris, los suris son los ñandú americanos, son pequeños, un suri macho con los charitos, se llaman a las trías, y personajes que debían tener cierta jerarquía dentro del ritual con bastones de mando en distintas posiciones, mayor tamaño, y otros tocando el tambor, no sé si lo ven. Bueno, esto está pintando una escena ritual de las que seguramente se desarrollaban en estos lugares, y bueno, estos lugares además, quería agregar, están inmersos, toda esta zona está cubierta de bosques de cevil, el cevil es el árbol alucinógeno por excelencia que ha sido consumido, cuyas semillas han sido consumidas a lo largo de más de 3.000 años en el noroeste argentino, en que tenemos evidencias directas por análisis directo. Cuando uno entra en estas cuevas o en estos aleros, entra pisando, crujiendo con las semillas de semillas, lo que resulta muy elocuente. Esta es otra cueva, también un poco más al norte, la cueva se llama Casa Pintada, y que también de alguna manera evoca la imagen del felino, pero de otra forma, a través de la representación de sus huellas. En el techo, no sé si llegan a ver unas marquitas que ahora las vamos a ver en detalle, a unos 5 metros de altura, es el techo del alero. ahí se ven, son 8 huellas de felino, huellas no, representaciones de huellas de felino, que van desde el centro del alero hacia el exterior. Vamos a verlos con mayor nitidez ahora. creo que ahora se nota el mejor, ¿no? Bueno, ¿con esto qué quiero decir? De alguna manera, por cuerpo completo, por partes, incluso por estos índices, por las huellas de estos animales, el felino está presente en toda esta iconografía. Bueno, acá tenemos otro caso en donde directamente están los felinos completos y las huellas como las que veíamos recién, que tienen las mismas características, esto es parte de la decoración de una vasija negra grabada, que es uno de los grandes estilos de estos pueblos. Bueno, esta es la cueva de la Tunita, en realidad no es una cueva, es una localidad de muchas cuevas, esta cueva específicamente se le ha denominado la Sixtina porque posee una riqueza iconográfica muy notable y tenemos una variedad de representaciones que van, bueno, de personajes ataviados en distintas posiciones, elementos geométricos como esta cruz, como estos diseños lineales, el danzarín se le llama a este personaje, felinos, aves de frente con las alas desplegadas, escudos, bueno, y así, esto es una parte nada más, un sector. Esto es la misma cueva, otra parte de la misma cueva, fíjense, al fondo precisamente, los bosques es de Seville y los bosques, los árboles de Seville largan unas vainas y esas vainas tienen varias semillas que caen sobre los pisos, sobre las superficies de las cuevas. Esto es frente a la cueva que veíamos anterior y ahí se distinguen, se distinguen varios diseños rupestres y, bueno, uno de los más interesantes es este que es precisamente la representación de un jaguar. Si ven las patas, la cola, la pata de atrás y las manchas y la cabeza. Bueno, acá hay una serie de representaciones también de distintos personajes, todos estos personajes están ligados al ritual, al ritual que seguramente se realizaba en estos lugares. Personajes también asociados a otros objetos, acá tenemos varios personajes de mayor tamaño. Otro referente o otro diseño importante dentro de esta iconografía es la figura ofídica, muchas veces combinada también con figuras felínicas como veíamos antes en las figuras fantásticas. Acá también aparece además de esta figura ofídica con cabeza que podría ser cabeza de felino, tenemos también otros personajes representados. Y también, bueno, hay diseños de carácter geométrico, como en el caso de esta cueva que también está en la zona. y bueno, finalmente, así brevemente, me voy a referir a algo que también está tratado en este libro, que es lo que llamamos en arqueología argentina la huada de Ambato. Ambato es un valle que está al norte de la ciudad de Catamarca y que se caracteriza porque ha sido muy estudiado, yo he trabajado ahí durante muchos años y tiene una producción también bastante particular y una historia, una biografía de esta sociedad bastante compleja y con muchos elementos para analizar. Acá estamos con el plano del sitio que veíamos en reconstrucción tridimensional con las distintas partes, sectores públicos, sectores residenciales. Bueno, acá más o menos estoy sintetizando el espacio público en amarillo, el espacio residencial en verde. Este lugar, y esto agrega un poco más de emoción a estas investigaciones, fueron abandonados repentinamente o, bueno, en un lapso bastante corto de tiempo. No sabemos qué pasó exactamente, no sabemos a dónde fueron, sabemos que sí, en poco tiempo estos lugares fueron destruidos y fueron incendiados. Estamos actualmente bajo la hipótesis de que son destrucciones intencionales como ocurre en muchos otros lugares del mundo en donde la gente antes de abandonar un lugar y llevarse algunas cosas de ese lugar destruye, sacrifica objetos y realiza una serie de rituales y además incendia sus lugares. Esta zona, porque más o menos tenemos fechados estos últimos acontecimientos alrededor del 1100 de la era, no fue ocupada posteriormente, a pesar de que siguieron pueblos de lo que se llama periodo tardío, cultura Santa María, Belén, los incas mismos, no habitaron este lugar, este valle que es muy fértil. Estamos buscando explicaciones a todas estas cuestiones y acá por ejemplo vemos que estas vasijas que son enormes, quedaron en su lugar hasta, fueron usadas hasta el último momento de ocupación y fueron destruidas antes de la retirada de la gente. Al mismo tiempo vemos que cayeron los techos quemados producto de los incendios provocados. Por ejemplo acá tenemos, esto es un tronco quemado, estos troncos desde ya fueron analizados, fueron determinadas las especies, fueron fechados y bueno a partir de eso se sacaron una serie de conclusiones, no me voy a extender en este momento, pero lo que vemos es que los troncos cayeron, rompieron las vasijas, por ejemplo este fragmento de vasija ausente está provocado por esta caída y algunos materiales, algunas vasijas que tenían en su interior elementos significativos fueron dadas vueltas como por ejemplo esta vasija que tenemos acá dada vuelta en su interior contenía el cráneo de un niño. Este es un ejemplo claro de cómo los techos quemados cayeron sobre la superficie de ocupación y por ejemplo aplastaron en algunos casos vasijas como esta que es una vasija pintada con rostro humano y bueno después de esa situación el lugar fue abandonado y nunca más fue ocupado. Esto ocurrió en este valle no en todos los casos de los pueblos de la Guada el final fue el mismo no sabemos todavía hay muchas preguntas por hacerse no sabemos qué pasó con estas poblaciones si desaparecieron misteriosamente si se transformaron para pasar a otra estructura organización social se emigraron en zonas que todavía no hemos estudiado bueno esos son todos estudios pendientes que quedan por hacerse bueno y con esto un poco finalizo y les agradezco su atención y bueno quedo abierto a cualquier pregunta que quieran hacer si os parece dejamos las preguntas para el final la verdad es que la presentación de este volumen interesantísimo nos ofrece sin duda un marco muy apropiado para dedicar un recuerdo y un sencillo pero sentido homenaje al ilustre académico César García Belsunce miembro de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina e impulsor durante muchos años como nos decía Inés desde su Academia y desde la Unión Académica Internacional del Corpus Antiquitatum Americanensium y que nos ha dejado el pasado mes de agosto César García Belsunce ha sido un intelectual fecundo abogado e historiador jurista de profesión ejerció como juez de primera instancia y como historiador participó también en la docencia universitaria comprometido con las instituciones culturales y académicas de su país fue director del Archivo General de la Nación y presidió en Buenos Aires la Academia Nacional de la Historia entre 2006 y 2009 y era también académico correspondiente de numerosas academias sudamericanas y de la Española Academia de la Historia su obra como historiador ha sido muy notable desde su historia de los argentinos publicada en 1971 en colaboración con Carlos Floria con quien también compartía con quien también compondría años después otros dos libros historia política de la Argentina contemporánea y la Argentina política una nación puesta a prueba aparecida en 2005 hasta los numerosos trabajos monográficos que ha ido preparando y publicando de manera asidua hasta los últimos días de su vida prácticamente de estos libros citaré solo uno Ideas políticas de Juan Martín Puyredón editado en 2016 que fue también el tema de su ponencia en las jornadas en conmemoración del Bicentenario de la Independencia Argentina celebradas en Buenos Aires en mayo de 2016 hace ahora justamente tres años y menciono este libro una de sus últimas publicaciones porque me evoca a mí personalmente directamente una vivencia propia ya que mi asistencia a aquellas jornadas representando a la Unión Académica Internacional en mi calidad de vicepresidente en aquel momento fue de hecho mi último contacto directo con César soy testimonio directo de cómo él vivió intensamente aquellas jornadas organizadas por la Academia de Buenos Aires con la participación de eminentes historiadores argentinos y también de diversos países sudamericanos que analizaron magistralmente el contexto de aquellos acontecimientos cruciales acaecidos hace 200 años García Belsunce ha sido en los últimos decenios delegado de la Academia Argentina en la Unión Académica Internacional una institución con la que él se sentía en plena sintonía con sus valores y su espíritu fundacional de promover la colaboración internacional e interacadémica en el campo de las humanidades y las ciencias sociales y no sólo para crear otro foro de discusión sino sobre todo con la voluntad de facilitar la cooperación en la investigación en este campo mediante proyectos concretos de larga duración y de una escala que hace necesaria la efectiva participación interacadémica internacional como es el propio Corpus Antiquitatum Americanensio él se implicó plenamente y de forma generosa en esta institución internacional participando activamente en sus asambleas anuales formando parte de su junta directiva y asumiendo durante un periodo la vicepresidencia de esa institución fue así uno de los impulsores de la considerable expansión que la Unión Académica Nacional tuvo a partir de los años 90 hasta la realidad actual que agrupa más de 80 academias nacionales de más de 65 países de los cinco continentes él personalmente ha estado trabajando en los últimos años para incorporar a la Unión Académica nuevas academias americanas y precisamente la muerte le sobrevino pocos días antes de viajar a Tucumán en representación de la Unión Académica Internacional al tercer encuentro de académicos nacionales y extranjeros encuentro en el que no pudo ya participar él desde el patrocinio de la Unión Académica ha impulsado sobre todo dos proyectos importantes uno este proyecto del Corpus Antiquitatum Americanensium iniciado hace años por Pera Bojimpera miembro de nuestro instituto y exiliado en México después de la Guerra Civil Española digamos que la incorporación de César a la Unión Académica en los años 90 ayudó a dar un nuevo impulso a este proyecto y sin duda de su compromiso con este Corpus puede hablarnos Inés 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 Gordillo ya nos lo ha hecho en su ponencia y también nos puede hablar Victoria Solanilla que ha tomado en los últimos años la coordinación de la parte europea de este proyecto como se ha mencionado también anteriormente pero además César García Belsunce aportó al patrocinio de la Unión Académica un nuevo proyecto diseñado por él y que ha producido en los últimos años una amplia serie de publicaciones relevantes me refiero al proyecto Fuentes Narrativas para la Historia de Río de la Plata y de Chile un proyecto ligado también al grupo de trabajo sobre historia de la población de la Academia Argentina que él dirigió durante muchos años y que hoy está a cargo del mismo la académica Susana Frías Todos esperamos que la ausencia de García Belsunce no vaya en detrimento de este ambicioso proyecto sin duda el más querido por él y sin duda su continuidad será ciertamente el mejor homenaje que podamos hacerle Con estas sencillas palabras que cierro aquí el Instituto de Estudios Catalans y yo personalmente queremos sumarnos al recuerdo y homenaje de este insignio académico con quien hemos trabajado codo a codo en el marco de la Unión Académica Internacional y también al amigo que no queremos ni podremos olvidar y paso la palabra a Victoria Solanilla que puede sumarse a este homenaje Evidentemente yo voy a improvisar porque me acaban de comunicar que tenía que hablar les diré mis vivencias con el profesor García Belsunce que es muy concreta y luego un poco explicarles lo que es el Corpus del Tiquitatum en Europa recuerdo que cuando me nombraron fue aquí en la sede esta vino el presidente de la Unión Académica a Barcelona hacía un congreso y me dijo venga para acá y me dijo bueno muy bien yo lo conocía el profesor Kowdowski y me dijo miren hemos pensado que usted puede tomar este relevo del profesor del conservador señor Sergio Poliri que durante 10 o 11 años belga el conservador de la sección de América de Mujer Goyot d'Artistoir de Bruselas y me dijeron a mí pues de retomarlo y dije pues muy bien vamos a ello entonces lo primero que me planteé es a ver qué es lo que yo tenía la profesora Gordillo ha explicado bueno y ya lo ven que el corpus anticoidatum en Argentina es el país es un país inmenso queda 50 vueltas ahora que es Europa pero es un país yo tengo digamos bajo mi supervisión 27 países distintos que la cosa cambia muy chiquitines pero lo son y entonces la diferencia es que en Europa tenemos museos muy importantes de etnografía que contienen materiales importantísimos entonces ¿a qué me refiero a decir esto? que el enfoque que se da en Argentina que toman un tema o yo recuerdo había una publicación anterior que era dedicada al jaguar al felino ahora es una cultura nosotros en Europa esto no lo podemos hacer lo que nos tenemos que dedicar justamente es a publicar a dar a conocer materiales americanos que estén en los museos europeos para que cuando vengan después más otros investigadores puedan retomar estas bases de catalogación y puedan hacer sus trabajos libremente esta es la gran diferencia y evidentemente verán que no es lo mismo tratar con Francia Bélgica Rusia Noruega o Italia o lo que sea todos estos somos los que formamos este corpus entonces fue el profesor García del Sunce que estaba por aquí por aquellos días y me dijo oiga ¿por qué no hace la primera reunión aquí en Barcelona? yo me acuerdo y junta a los que quieran venir a los conservadores de los museos europeos y les empieza a explicar lo que es este proyecto y usted ya vendré yo y vino porque estaba de paso para ir a estas reuniones anuales de la Unión Académica Internacional y paró aquí y realmente lo que ha dicho el profesor Guitart era tenía una una actitud de ayuda total de predisposición de explicar las cosas muy claramente y yo haría tal cosa muy prudente pero me ayudó muchísimo al arranque de todo este proyecto que yo comenzaba en aquellos momentos por lo tanto yo también he sentido su falta y pues por eso promoví que se hiciera este pequeño homenaje pues para para que llegue donde tenga que llegar en Argentina pero muy muy sentido y para terminar decirles que lo que hemos hecho es que cada anualmente en reuniones de los miembros que actualmente formamos este corpus en Europa hemos hecho en Barcelona en dos ocasiones los años no los recuerdo porque yo estoy improvisando pero bueno más o menos y después hemos hecho en Basilea también un par de reuniones más otra en París y que tengo el orgullo de explicar una cuestión este año en noviembre se va a celebrar el centenario de la Unión Académica Internacional el paraguas que lo recoge todo todo me refiero a que este proyecto que compartimos ella en Argentina y yo en Europa del corpus hay 92 proyectos más que apadrina en la Unión Académica Internacional y tan variados como diccionarios de la lengua persa o corpus o sea diversísimos como ha explicado el profesor Guitart son de humanidades bien y recuerdo que el año pasado se hizo una una proclama se pidió que durante toda una semana en el mes de noviembre en París que fue donde tuvo su origen la Unión Académica Internacional se va a hacer esta celebración y que serían durante estos días al comienzo de la semana y al final cuatro simposios pertenecientes a cuatro proyectos y de los 90 y pico que hay uno es el nuestro y entonces ya tenemos organizado ya he podido organizar un simposio en el cual en un día habrá 15 ponentes nos han dejado la sala más importante del Museo de L'Homme en París para poderlo realizar por tanto estoy muy orgullosa pues porque todos mis colegas van van respondiendo el único la única peda que tenemos es la cuestión de financiamiento para evidentemente publicar todos estos trabajos que se van llevando a cabo es un campo abierto yo lo digo a mis estudiantes siempre miren aquí podéis ir a este museo o al otro y al de más allá el de Berlín el de Cantidades o sea el de Coteburgo hay muchos museos importantísimos que tienen materiales muy interesantes y que pueden ser cantera de estos próximos estudios por tanto lo que quiero transmitir es que es un un proyecto a nivel internacional en Europa y en América y que también estamos intentando reactivar el corpus en México que había tenido hasta hace unos años una importancia muy relevante y por cuestiones académicas y de otro tipo paró y esperamos que se vuelva a poder retomar y seguir con esos trabajos por tanto será a nivel de todo de América con los dos centros de México y de Argentina y de Europa pues el que llevamos en este momento por tanto aquí acabo mi sucinta explicación pero decirles que estoy muy orgullosa de poderlo supervisar dirigirle como quieran en Europa y que veo en este sentido mucho trabajo por realizar todavía evidentemente y después lo que he comentado antes este pequeño homenaje a este inicio que hubo aquí en Barcelona con el profesor García Persunce muchas gracias me he comentado la foto que nos preside en la que vemos al profesor García Persunce durante su participación en un ciclo de conferencias en Buenos Aires en mayo de 2007 y hemos pensado que era idóner para este momento pasamos a las a las preguntas ah bueno alguien tiene alguna pregunta para la profesora Inés Gordillo no me parece que ha quedado todo muy claro muy claro yo sí que quería hacer un comentario ya tenemos una sí gracias por tu presentación fantástica yo he tenido el placer de disfrutar del conocimiento de los pueblos de la Aguada en estos días y en las discusiones que hemos tenido una cosa que me llamó mucho la atención y que no acabamos de de explicarme no me comenté has puesto una imagen de orfebrería de bronce sí eran pueblos que conocían el metal sí la pieza que vieron de bronce es una pieza muy famosa por lo menos en Argentina se llama el disco de la Fone Quevedo es un disco realizado a la acera perdida donde hay un personaje central con felinos a los costados saurios también bueno es muy rico iconográficamente y es de bronce es decir conocían las aleaciones de cobre y estaño y bueno tenemos un poquito estudiado donde proceden estas materias primas estas menas de metal que son próximas minacapellitas y famatina en la Rioja pero bueno lo cierto es que estos pueblos ya dominaban las técnicas metalúrgicas metalúrgicas perdón bastante las usaban no solamente para adornos sino también para trabajos en la vida cotidiana es decir usaban no solamente bronce sino también cobre oro bueno que venían ya de tradiciones anteriores es decir esto no es nuevo no es que surgió la aguada sino que justamente esta idea de que son pueblos con una larga experiencia y con una rica producción artesanal en todos los materiales sintetizan digamos todos estos conocimientos sabidurías en los pueblos de la aguada cada uno con sus particularidades pero si es curiosa esa pieza es muy curiosa y todo lo que es de metal del noroeste esto será más o menos tendrá una antigüedad esa pieza no está exactamente fechada pero es de alrededor del 700 800 de la era por los contextos no sé si eso aclara la pregunta no he acabado de hacértela la pregunta no he acabado de hacértela era porque al final has explicado que hay probablemente algún proceso de destrucción del sitio de la rinconada de incendio y de las excursiones que hemos tenido en estos días yo te preguntaba si ese conocimiento metalúrgico se había trasladado a la creación de armamento de puntas etcétera y ¿cómo explicas entonces era una sociedad pacífica tranquila tenía alimentos defensivos y si era tan pacífica que ocurrió con la destrucción del sitio si podías explicar un poquito en ese sentido si en realidad bueno hay mucha discusión si son sociedades heterárquicas relativamente igualitarias o si hay realmente jerarquías desigualdades sociales importantes seguramente políticamente podemos hablar de señoríos algunos investigadores hablan de señoríos con lo cual podemos hablar de desigualdades ya instaladas dentro de la sociedad me preguntaba si esto había provocado es probable que el surgimiento de estas desigualdades y muchos otros factores porque estas cuestiones no se dan por un solo factor tengan que ver con el abandono de estos lugares no conocemos no tenemos ninguna evidencia de acosos o agresiones externas desde otros fue planteado en su momento esto pero no hay no hay evidencias de de acechos de otras poblaciones sobre por lo menos sobre el valle de Ambato tampoco hay evidencias de armas aquí aquí quiere hacer una observación ¿puedo? ¿cómo? ¿puedo hacer una observación cuando has dicho armas? a ver te he hablado y no lo digo por ti Luis sino en general la mentalidad europea hay metal hay armas claro y en América no es así puede ser un bastón un bastón venga un palo y Sanchez acá lo que suponemos por lo menos una de las cosas que podemos decir es que esta ausencia de evidencia es decir no hay armas no hay construcciones defensivas no hay elementos que nos indican que se estaban cuidando que se estaban defendiendo por otros pueblos que que los podían atacar entonces nos remitimos por ahí a conflictos internos dentro de la sociedad y en relación también a que si existió ya digo esto está polemizado si existieron desigualdades y si existió un ejercicio del poder sobre gran parte de la población esto fue a través de lo religioso ¿sí? del uso de estos símbolos para imponer determinadas ideas para asustar digamos ¿no? para bueno la fuerza de lo sobrenatural de las deidades y la fuerza del ritual mismo podía ejercer el dominio sobre gran parte de la población podría ser esa una posibilidad pero no creo que la existencia solo la existencia de desigualdades internas dentro de la sociedad si es que las hubo haya provocado la desaparición yo creo que esto se une a factores climáticos a otro tipo de factores que no conocemos en profundidad se están estudiando de hecho hubo periodos de sequía para esa época de manera que no es no es un solo factor el que debemos tener en cuenta creo que se suman una serie de factores el tema es que no sabemos qué pasó con la gente esa es la gran pregunta dónde fueron qué hicieron ¿no? y en cada caso también obedeciendo a esta cuestión de que son independientes en realidad son sociedades independientes que establecen una red de relaciones pero que siguen sus propias historias y sus finales fueron diferentes en cada lugar entonces vos tenés lugares abandonados planificadamente y lugares abandonados repentinamente ¿sí? eso en función de lo que aparece en el registro arqueológico no es lo mismo encontrar recintos casas de esta gente sin nada en la superficie de ocupación con lo cual suponemos bueno se llevaron las cosas lo hicieron ordenadamente lo planificaron que encontrar elementos usados hasta último momento destruidos rápidamente y dejados ahí incluso con comida con con granos almacenados con carne con carne fresca seguramente porque los huesos aparecen articulados entonces cuando los huesos muchos huesos aparecen articulados quiero decir que las partes blandas los mantuvieron articulados es decir no fueron comidos entonces bueno por eso hay como muchos indicios que nos mandan acá hay un abandono apresurado pero eso no quita que haya rituales de clausura en esos lugares que es lo que estamos trabajando ahora ¿sí? que por ahí es muy difícil discriminarlo pero pero bueno que está dando buenos resultados puedo decir una cosa de las armas dos ejemplos en muchos yacimientos hay puntas de flecha por tanto si hay puntas de flecha habrá una flecha y un un arco ahora me remito a otra imagen los códices de la época azteca o mexica se ven los soldados o los que pertenecían a órdenes militares que van armados con una lanza y un y un pequeño escudo de madera decorado con plumas bien se podían defender ¿no? o sea que el sentido de armamento europeo no claro que hubo enfrentamiento con los españoles que iban y empezaban que iban con corazas y les tocaban y decían esto no es piel esto hace otro ruido metálico ¿no? o sea que no no lo podemos ver en absoluto con esta mentalidad nuestra todo este mundo tenemos una otra pregunta comentario a mí me interesa este contexto con cerámica que has enseñado y quería saber si este esta cerámica ha sido rota en su en su sitio o sea de una manera intencional o si no quería también saber cómo era el relleno que cubría este o los los sedimentos que han cubrido esta esta cerámica ¿no? porque y quería también saber esta manera de dejar objetos o de depositar bueno si para mí no conozco esta región y no sé cuál es el patrón si este patrón se repite puede ser ofrendas o sea en los andes siempre se depositan ofrendas en lugares bien especiales por ejemplo lo que conocemos lo que conozco yo en Perú en la zona donde trabajo las ofrendas se depositan en las esquinas en los accesos o sea lugares bien específicos y vamos a decir estratégicos y también se sacrifica objetos como se sacrifica humanos o sea podemos ubicar la excavación cuerpos humanos sacrificados como objetos entonces se ha sido roto en cito puede ser que es una ofrenda que se ha roto que es un ritual antes de cerrar este espacio encima no ha sido otra vez ocupado entonces es muy interesante y quizás que serán bueno si precisamente todo lo que dijiste aparece en este lugar es decir tenemos rituales de clausura donde se reúnen distintos elementos muy variados de distinto origen de distintas características en algunos rincones junto a las puertas tenemos cráneos solamente cráneos no esqueleto postcranial también reunidos y destrozados en su lugar las vasijas están rotas no todas algunas porque ¿cuál es el tema acá? como los techos se incendiaron y cayeron y rompieron el material que estaba hasta último momento en su lugar el punto es discriminar qué cosas fueron rotas intencionalmente qué objetos fueron sacrificados intencionalmente y qué cosas no qué cosas fueron se rompieron porque cayeron los techos parte de las paredes entonces estamos aplicando algunos métodos específicos como por ejemplo índices de fragmentación termoalteración dispersión incluso arqueología experimental viendo puntos de impacto cuando se rompen las piezas y bueno todo ese tipo de cosas lo estamos aplicando justamente para discriminar entre estas dos posibles causas de rotura del material fragmentación de los materiales no solamente vasijas sino también cráneos es decir en una zona en una zona al lado de una puerta de un acceso hay por lo menos seis cráneos humanos sin otra parte del esqueleto humano colocados en ese lugar y la mayoría están fragmentados de la misma manera que están fragmentadas las vasijas entonces estamos haciendo estudios específicos para poder discriminar porque como que hay muchas teorías en principio la idea fue bueno si incendiaron los techos vaya a saber si natural o intencionalmente si son incendios forestales dado que estamos en una época de mayor sequía y además hay incendios naturales hasta la actualidad en esa zona y si estos techos al caer rompieron los materiales la idea la hipótesis que manejamos es que si esto ocurrió pero no solamente esto sino que hubo como en muchos otros lugares del mundo en México en sudeste de Estados Unidos en Europa centro oriental que hay destrucción clausura intencional si con sacrificios de objetos también en espacios en lugares específicos donde se cierra el lugar se clausura el lugar y se va a otro lugar en gran parte todo lo que es la zona de Europa Central el neolítico inicial de esa zona en la conquista de nuevos territorios justamente obedece a este comportamiento de la muerte del jefe se cierra la casa se destruye todo y se avanza se construyen nuevas casas en otros lugares gente del equipo que está trabajando con este tema en Catamarca ahora está haciendo trabajos también en Rumania bueno en toda la zona de Europa Central sobre destrucciones sobre este tipo de destrucciones y además bueno de arqueología experimental el tema también es que la gente cuando se va de un lugar que es un hecho muy crítico no es algo liviano dejar un lugar abandonar un lugar en donde se vivió durante seis siglos casi por los fechados que tenemos es algo muy significativo y afecta a todos los órdenes de la vida y además influye en esto cuáles son las expectativas que se tienen hacia futuro por ejemplo hay gente que abandona un lugar esto pasa mucho en el sudoeste de Estados Unidos con la expectativa del retorno de volver en algún momento entonces el registro arqueológico que queda en ese lugar porque la gente que hace oculta cosas en determinados lugares entonces cuando nosotros analizamos esos lugares nos resulta desconcertante porque hay cosas en lugares donde no debería haberlas este comportamiento obedece a esta idea a esta expectativa de retornar al mismo lugar y encontrar las cosas y que otros no se las lleven también podemos pensar es que bueno no quiero que estos lugares sean ocupados por otra gente por otros pueblos como digamos reafirmar la pertenencia de esos lugares a esa población también hay abandonos paulatinos hay distintos tipos de abandonos pueden ser abruptos paulatinos por ahí este sitio se abandonó en un momento y posteriormente otros se abandonaron después digamos que hay muchas posibilidades del comportamiento humano en estos casos y en todos los casos tienen muchas variantes varía demasiado y podemos imaginar pocas cosas en realidad pero sí el acto de clausura de los lugares en donde se vivió es muy importante y tiene evidencia arqueológica en el registro y en este caso sí nuestra hipótesis es que precisamente ocurrió eso que todo eso que vos dijiste está en el lugar gracias no de nada alguna otra interacción la última ahora sí que estoy en mi zona de confort con Inés alguna vez hemos hablado de la arqueología del colapso y de todos esos procesos y ahí ya es esto pregunta desde la total y absoluta ignorancia ¿cómo tienes las redes de comercio? a ver más pausada porque no te se lo escuchan ¿cómo tienes las redes de comercio? decía ¿cambios sustanciales en los tiempos previos al colapso por decirlo de alguna manera? ¿cambian sustancialmente? ¿cambian los productos? no si los hay no son si son estas sociedades incrementaron digamos las áreas productivas la densidad de población si podemos hablar no sé si de intercambio comercial había truque había relaciones en donde por ejemplo los troncos que veíamos quemados el análisis botánico de esos troncos nos revela que los traían desde lugares 50 kilómetros 30 kilómetros son troncos ideales para estructuras aéreas para techos es decir porque tienen fuste largo flexible no se habichan con facilidad entonces fueron elegidos desde otros lugares donde habitaban otras personas entonces ahí imaginamos relaciones ¿qué tipo de relaciones se darían con los habitantes de las selvas donde traían estos árboles? y además el conocimiento que significaba bueno elijo este árbol para tal función arquitectónica si suponemos este tipo de relaciones que podían darse en forma directa por dominio de otros territorios por alianzas por casamientos por lo que sea pero no no hay establecido salvo estas relaciones que nos indican los materiales la presencia de este y otros materiales la cerámica por ejemplo la iconografía las ideas que porta la iconografía no no podemos establecer una red comercial por lo menos en los términos en que me lo estás preguntando y tampoco podemos establecer que había relaciones agresivas entre estas poblaciones no sé si eso contesta en alguna medida sí más que casos muy distintos yo estoy en una sociedad urbana más no voy a decir más compleja pero tampoco me gusta el término pero si lo que detectamos es que en los años bueno pongamos 50 o 100 años antes del gran colapso de Teo sí que hay cambios sustanciales en las redes comerciales que no implica que hayan relaciones agresivas simplemente parece bueno tenemos fenomenal de abandono y sobre todo mayor aprovechamiento por ejemplo los troncos no nos cuadraba la cronología del techo con el suelo ¿por qué? porque lo reaprovechan son troncos de maderas de largas distancias de buena calidad lo que hacen aprovechar igual que en las tumbas en las tumbas en las ofrendas tenemos mucho mayor material reaprovechado incluso fenómenos de saco la olla de otra fase arqueológica y la pongo en mi tumba eso que antes era como curioso cuando lo ponías en un nivel más macro y dices algo está pasando porque no tienen la capacidad de renovar el producto que acompaña sus registros registros con lo cual no es nada agresivo pero es la gotita ¿sabes? aquello de las pequeñas gotitas 100 años antes del colapso nos ayudan a explicar más el colapso que el gran pero claro el contexto cultural es absolutamente distinto sí, bueno tengamos en cuenta también que la cantidad de evidencia que vos manejas en las zonas es mucho muy superior a la que se manejan en estos pequeños sitios ¿no? pero bueno así todo hay elementos comunes en los comportamientos de la gente ¿alguna intervención más? yo sí que quisiera hacer si me permitís una pequeña consideración yo me parece y la impresión escuchando un poco la presentación es que este volumen del corpus nos da un poco la muestra de cómo el corpus ha madurado desde los primeros volúmenes hace años y cómo en estos volúmenes sobre todo en la parte americana el corpus empieza a tener volúmenes como este que implica la visión de conjunto de un pueblo que implica la arqueología que a veces eso no puede hacerse como nos decía antes en Europa es imposible pero creo que es muy interesante que cuando es posible el corpus haga eso es decir conecte la iconografía y el arte con la arqueología con la historia con el intento de interpretar si eso hablábamos un poco en Salamanca con Víctor aquí tenemos objetos no tenemos yacimientos en Europa y vosotros al revés es la diferencia claro en Argentina el corpus empezó bueno hace muchos años con colecciones determinados objetos en particular por ejemplo figurinas algo que se llama unas esculturas que se llaman suplicantes típicas del noroeste entonces empezó de esa forma reuniendo un determinado tipo de material que estaba en colecciones pero después fue sufriendo estas transformaciones con el doctor Rodolfo Rafino que estuvo a cargo y bueno después seguí yo con César y bueno la idea era enfocar y contextualizar los materiales darle ese perfil más comprensivo que relaciona el arte y la vida porque está el origen claro y tenemos elementos como para contextualizar yo pienso que augura un futuro espléndido para este proyecto del corpus de Antiguita de la América en el Sion combinando las dos cosas y cuando es posible profundizar mientras la economía nos ayude muy bien pues yo pienso que cerramos esta sesión de Antiguita